El que trajo la chimbita, aproveche mora, aproveche Ella tiene gato pero normal Todos los viernes buscando jangueo Vive al garete aunque tiene jejo Se aparece donde sea, no importa si es bien tarde Pa' robarse a esa bebé yo creo que hay que apretarle O que se guarde Ella tiene gato pero normal Si al final soy yo quien la parte Los dos adictos a lo ilegal No nos importa porque somos